Con este programa nos damos cuenta que no todo en la vida se arregla con dinero, que también se puede utilizar los conocimientos y la inteligencia, y ha sido lo máximo. Mis padres trabajan en una cafetería, siempre veo que el trabajo es muy difícil y que el horario es muy esclavizante, entonces yo pienso pues que yo no quiero eso para mí, yo quiero ser alguien para poderlos ayudar a ellos después. Ella llegó y me dijo y lloramos de felicidad, yo miraba el futuro que ella siempre anhelaba. Yo dije, esta es la suerte de ella y de nosotros también, porque yo espero que en un futuro ella se acuerde de nosotros.